CG Turbines. Nuestro compromiso es brindarle el mejor servicio y la mejor calidad de trabajo. Experiencia y conciencia aeronáutica bien concebida. Nuestro objetivo, su avión en vuelo. CG Turbines. Centro de reparación de turbinas aeronáuticas. www.cgturbines.com.ar Aerobaires. Al servicio de lo más importante. Nuestros clientes. TEMET Aeronáutica. Tecnología argentina hacia el mundo. Arrancadores para aviones GPU para todo tipo de aeronaves. Todos los tamaños. Todas las necesidades. Fabricación y venta. Avenida Durañona 2121. Comenzá a volar. Escuela de Vuelo Chascomús. Informate en www.escueladevuelomus.com.ar Y en este bloque, Guillermo Tufrego, presidente de Angaruno, nos va a hablar de la New M-Class de Piper. En esta oportunidad, estuvimos por Estados Unidos, más precisamente en Vero Beach, que es donde está la planta de la Piper Aircraft. Y tuvimos la presentación del M500 y el M600. Son las dos nuevas presentaciones de la línea Meridian. O sea, el turbo hélice monomotor de la línea Piper. Ahora viene el 500. Es prácticamente muy parecido al anterior. Pero en vez de 450 caballos, ya trae 500 caballos. Y luego un avión totalmente diferente, que es el M600. Que no solo tiene 600 caballos, sino que las alas son completamente diferentes. Que permiten almacenar mucho más combustible. Tiene un alcance de 1.300 millas. O sea, 300 millas más que el modelo anterior. Tiene una visera crucero de 260 nudos. Y está equipado con el Garmin 3000. El Garmin 3000 son pantallas similares a las que tenía antes, pero todo con touchscreen. Como si fuera un iPad. Se acabaron todos los botones. Ya no existe más ningún instrumento análogo. Porque tanto el horizonte como el giro direccional de emergencia. Ya ahora también es digital. O sea, tiene tres pantallas, más las pantallas de emergencia. Y toda la parte que antes ocupaba una consola en medio. Ahora ha sido reducida a dos pequeñas consolas digitales. Lo cual permite el acceso y egreso del avión mucho más sencillo y cómodo. Además tiene todo un sistema de protección. En cuanto a seguridad ha mejorado notablemente. Tiene toda la misma protección que un Airbus 320. O sea, tiene un máximo de giro de 60 grados. Después ya lo avisa. Si uno no hace nada, se lo saca. Lo mismo en la pérdida. Lo mismo si uno pierde totalmente el control. Supongamos a 26, 28 mil pies. Por turbulencia, por lo que sea. Con solo aportar un botón que tiene el tablero. El piloto automático realiza todas las operaciones. Para poner el avión en condición de vuelo recto y nivelado nuevamente. Y a tal punto está protegido que si hay una despresurización. O le baja el nivel de oxígeno en la sangre al piloto. Automáticamente entra en un descenso de emergencia. Hasta los 10 mil pies. Y en caso que el terreno tenga 12, 13 mil pies. Lo nivela 2 mil pies arriba del terreno. Todo eso gracias a que el piloto automático está acoplado. A todo un sistema de seguridad que ahora dispone el Garmin 3000. Dicho esto, paso a mostrarle imágenes de esa presentación. Que es el M350, que es el motor a pistón. El M500, que es el Meridian similar pero con varias mejoras. Y el M600, que ya es totalmente diferente. Tiene además otro tren reforzado y todo dado que tiene más peso. Pero igual despega en un 30% menos que el modelo anterior. Dado la enorme potencia que tiene. Tiene otra hélice, otro tren. En fin, otro avión. Un interior que realmente lo van a ver precioso. El precio de este nuevo modelo está en el orden de los 2.800.000 dólares. El precio del modelo anterior, 2.200.000. Y el precio del pistón regular, pero con todos estos interiores. Está en 1.200.000, que sería el monomotor más barato de la línea M. Pausa y ya regresamos con mucho más Volando por TV. División Turbos, taller líder en el mantenimiento integral de turbinas y accesorios aeronáuticos de la República Argentina. Habilitado por la DNA, FAA de los Estados Unidos y las DGAC de Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay. Además, somos centro de servicio autorizado Homeware. Ingrese a nuestra página www.divisionturbos.com Equipar y construir pistas o helipuertos es nuestra especialidad. Grupo CNZ Por negocios o por placer, nuestro trabajo es unir destinos. El suyo tan solo es disfrutar. Pacific Ocean, traslados aéreos ejecutivos y sanitarios. Unimos lo útil con lo agradable. www.pacific-ocean.com.ar En lubricantes para turbos o jets, no dude. BP Turbo Oil, distribuidor exclusivo en la Argentina, Easy Parts. Haga su pedido llamando al 4214-0456.